Bienvenidos, mis estimados, bienvenidos a una emisión más, el segundo, el segundo, el segundo del día, el tercero del torneo, apenas iniciando, iniciando la transmisión, así es, estamos en vivo y en directo, y vámonos, vámonos Recio. Hijo de su pinche madre, hablé como todo un pinche, ¿verdad? Y de esos vatos, sí. Sí, nos vamos en live, vamos a pasar rápido, aguántenme tres pepinos, nada más para copiar el enlace, y pasarlo a algunos compañeros del grupo, ya saben, los que pueden seguir la transmisión, en, ese no, ese no, en el Twitch, o en, ¿cómo se llama el otro? En la Facebook, Manes Gaming, y en Twitch como Charlie Manes. Entonces, ojito, ojito, ojito bebé. Espérame, que ando viendo, aquí, ¿cómo está el rollo? Ecole. Ecole. Le damos compartir, copiamos enlace, y empezamos a repartir en la página. Ya estamos en live. En live. Mis alas Arcs, que, oh, qué triste, qué triste. Estaban pidiendo por acá el link también en Instagram. Saludos para mi estimada Caro Campos, con el que va a ser hoy equipo con el Giovanni. Giovanni dos Santos. Y recordamos la llave, que está más o menos así. Entonces, aquí me están diciendo, en la sala, dame tres minutos, vale, ya estoy listo para agarrarnos a besos. Así era, ¿no? Nope. Entonces, ya están listos en el grupo, vámonos directo. Ya de este, recuerdo que está Caro y Kiriko, el penúltimo cubito de esta batalla, de este streaming. Mira, entonces, déjame, pongo los, los guantes de la vida. Ah, déjame, quito esta tranza porque no me va a dejar. Los guantes de la vida, y yo creo que vámonos, recio, vámonos como espectador. Ya saben, no se puede usar expoliador, el de los cohetes, y perritos. Y, arrancamos. Así es, señoras y señores, arrancamos con un duelo más. Hijo de su madre, Carelli empezó a transmitir en vivo. No se vayan para el en vivo de Carelli, vato. No sean, no sean mala leche con la banda. Apoyen acá esta causa. No hay, no hay shishi, no hay nada, pero hay balazos. Y dijo el presidente, abrazos, y no balazos. Así que, por favor, véngase a jugar un rato. A pasarla chido de este lado. El guapo del clan. Mi estimado guapo, mi guapo Ben. Alias. R, 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 R. Aquí, ¿qué pasa? Aquí los tenemos. Este pone el expoliador, pone el expoliador de Adrede. Ese, ese es el que no es permitido. Oye, déjame, pongo acá la cámara aquí para... Este expoliador es el que no es permitido. Y ya sé que, ¿quién es Giovanni, da? Sí. Sí, lo hace Adrede, ahí podemos ver el... Que lo tiene en la habilidad. Y en este encuentro se enfrenta... Ya lo cambió. Kirikou. Equipo Kirikou Evelynn. Como el equipo verde. Y el P2 con Giovanni y Caro Campos. Entonces, arrancamos por la parte superior del mapa. Ya casi... ¿Qué pedo? No sale el avioncito. Casi, casi sales de... Del pinche blackout, compa. Vienen de acá atrás. Oh, qué chingados. Activision. No te pases. Oye. Este güey quiere que enseñe las shishis. Shishis pa' la banda. Shishis pa' la banda, tú, mira. ¿Qué dijiste? Llamen la saqueda. La hombre tan loca. Se enamoran después. Y despegamos. Empezamos la primera fase. La primera fase. Recuerden que este torneo es a dos de tres. Ganan dos y se llevan tres. Así es. Y pasarían a la siguiente ronda. Ya estaríamos armando... Estaremos armando prácticamente ya... La otra parte. Vamos a revisar... El... La tabla general. Ya saldrían... Fíjate, nos han empalmado los primeros contrincantes de la segunda fase. Hoy saldrá... De la tercera. Del tercer grupo. Vamos a decirlo así. Del tercer grupo. Y ya mañana se deciden... Ojalá y que los otros dos... Salvo... Salvo Flakita Gamer con Manny Pac-Man Pac-Kyo. Diez puntos para Pac-Man Pac-Kyo. Nueve puntos para Flakita. Pero vamos a ver cómo nos va en esta. No echen... O sea, real. No echen el saco roto. Todos sus conocimientos. No digan... Sí, ahorita se hace. Ahorita se hace. No, señores. No. No, 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 no. Pórtense bien, mis compas. Pórtense bien. Y si no, como dice el temaz... A la bestia, gatos. A la bestia. Ah, no es cierto. No la manden a la bestia. Pero sí. Vamos a ver. Contestando algunos chats. Chat, 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 chat. Sabadito. Hermoso sabadito, eh. La vuelca revivada llegará en un minuto. El Kirikou ya pregunta... El Kirikou ya pregunta si se vale el... No es explorador. Exfoliador. Exfoliador. El de los billetes. El de los billetes. El de los cohetes. El de los cohetes, mi estimado. Ese es el que sí está... Prohibidísimo. Y acá... Vámonos a las redes. Estimado. Budas. Tuve un orgasmo. Un orgasmo mental. Imaginándoselas. Las lecheras. Así es. Y acá, ¿cómo seguimos? En Twitch. También seguimos en Twitch como... Charly Manes. Y recuerden darle. Gente que nos está escuchando. Que ya nos sigue en TikTok. Por favor. Invita a un amigo. Que también le dé like en TikTok. Que follow. Follow the page. ¿Ok? Sigan la página de... Charly Manes. O la cuenta de... Charly Manes. Vamos a apoyar a la causa. Y ya saben que todo esto, mis estimados. Lo hago para ustedes. Por ahí había comentado... Un individuo que tengo en el cojito también. Buscaba participar en el... En el... Torneo. Hay un equipo que queda pendiente. Y... Tenemos a Mystic. Sin dúo. Y este cuate que me preguntó. Inviten. Entonces ahí podríamos armar algo. Con ellos dos. Pero urge. Urge. Porque serían los rivales que irían con Judas. Y con Beautiful Jay. Entonces... Vamos a ver cómo se forman los equipos. Por lo pronto tenemos ya... A la raza aquí looteando. Y vamos al mapa para ver dónde se ubican. Están en Puerco. Y los otros están en Zona Impact. Entonces... Sí están algo retirados. Aquí ya podemos ver... Que la EV trae una... De asalto y un subfusil. Y mi Kitty... Trae... Sniper. Es de los sniperos. Y una... Un subfusil también, obviamente. Para tener agilidad en caso de que tenga que moverse. A atacar. Ya sea... A atacar. A atacar. O a... A huir. Porque a veces... Más vale aquí corrió. Que aquí murió. La balabita al Amazon. Nada. ¿Quién dejó aquí estos pañales? Los pañales que levantaron a Nina ahorita. Y este café. Que tiene como... Como dos días aquí. Ya ni sé del escritorio cuántos. Tengo como cuatro tazas de café. Pero pues... Vamos a ver esta. A ver. Si no está tan... Tan amarga. Mmm. ¡Ugh! Repiquete. Ojo. Mmm. Nice. Y estos ya agarraron chopper. Ya agarraron chopper. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Este encuentro... Se va a poner bueno. Porque tanto como Ebe. Y como Karo. No siga Kiriko. Y no siga Giovanni. O sea... Yo siento que están al mismo nivel. Son muy buenos los dos dúos. Individualmente los conozco. Son... Vamos a decir los jugadores que sí cumplen la mínima como para poder hacer estrategia. Para saber ya muchos conceptos del Full Root, etc. Entonces... Sí es raza que sabe. Sí es raza que juega. Y aparte... O sea... Hasta con darle un ojo. Así como que... Ya. Ya sabe qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver a estos tíos. Qué parte del mapa andan, ¿no? Andan separadísimos. No pierden de vista el mapa. La recomendación que se les da. ¿Por qué no pierden de vista el mapa? Porque ahí ya saben. Si abren una caja. Ya más o menos saben en qué área andan. Fue lo que nos pasó. Y lo que estuvimos mucho al pendiente ahorita. En la partida que me tocó. Ya nada más miraba que andaba el choppercillo y dije... Ya valió. No dudo que ellos también ya sepan que andan en el chopper. Ya los tienen ubicados. O sea, ya saben a qué parte del mapa ir y a qué parte del mapa no ir. Vamos a ver. Ellos sí tienen... Ellos andan en moto. ¿Se fijan? Ellos son indetectables por lo pronto porque andan en moto. Y los otros andan en el chopper. Por ende. Saben dónde ubicarlos. Ese es el detalle. Puta qué rica cola, diría. ¡Halo! ¡Ay, wey, mi mente! ¿Cómo andan amigos acá? Ya saben. Ya son las 9 y 18. Los niños ya deben de estar dormidos. Saludos para el Jan MKD. Que acá en Twitch es Milvik2. ¡Milvik2! Si yo digo que gana Giovanni, aunque luego me termina callando la boca Kiriko. Trae la DLQ33. Si la gana... Si la gana con esa, me rapo. ¡Ingueso! Ya quedó el reto. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Saludines también para la Ainoa que anda en el celularcillo nomás ahí agarrándoselo a la mamá. Ya que lo deje. Se va a hacer visca. Que no se haga visca la morrilla. Y que se bañe. Que se bañe todos los días. Que anda toda ahí pegajosa ahí con los perrillos. También saludos a los pañales voladores de Papantla. ¡Ay, ay, ay! ¡Tus hijos vuelan! También un saludote. Que anduvieron volando pañales a diestra y siniestra. Pero a ver. Bueno, como ya lo habíamos mencionado en torneos anteriores, Kiriko. Pues trae... ¿Ya cambió o no? Tenemos a... Aquí tenemos en pantalla más bien a Evelynn. Tiene arma la M4 y la QQ9. Y a Kiriko tenemos... Ya cambió. Ah, no. Sí trae el... Ya trae una AK-117. Oye, ahorita está rotísima, ¿eh? Y el DLQ. Vamos a ver. Ya ahorita ya pueden guerrearse. Ya nada más es cuestión de que se topen. Y se van a hacer los pinches chingadazos. Ahí más o menos abren mapa para que se fiquen cómo van. Eh, Judas. No sé si... Me quedó la duda. ¿Sigues trabajando ahorita? ¿No pediste chance de ir al baño? Para ver el... El life. El life. Vamos a ver acá de este lado. Estos andan en zona... Sí, están dentro de zona los dos. Entonces... Ojo a tus ojos. Que puras pinches místicas. Trae la raza puras místicas. Entonces por lo que veo... A ver, Giovanni... Bueno... Caro por lo pronto trae la de su fusil de asalto. O sea, anda agresiva con la AK-47. Y... Con un... M-21. Tiene mucho que no había alguien que trajera el de M-21. Y el Joas. Igual. O sea, andan sniper. Nada más. Evelyn es la que anda más full rush. O sea, que va a ser un duelo de estrategias. Pero aquí no hay gente todavía. Nada, señores. Nada pescado. Nada. 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 De mis dos amores preferidos. ¡Hala, coña! Poli amor. Amor universal en esta batalla. Jejeje. Vamos esperando. Estos andan... Watchando ahí. ¿Quién anda? ¿Quién no anda? Fíjate que a mí... Me estuve armando armas. En las clases. Ahorita que veo el... Uy, se oye por ahí, gente. Se oye por ahí, gente. Ya es tan cerca. Estamos a punto de darnos chingadasos. Uy, ya está tirando. Ya está tirando. Ya está tirando. Ya está tirando, caro. Ya los dio. Uy, 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 uy. Le mandó el dron. Ya lo... Ya lo se lo quitó. Se lo quitó. Se lo quitó. Dron neutralizado. Y esto ya se puso que te mordiera. Los tiene una distancia. Está... Uy, 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 uy. Le pega, le pega, le pega, Evelyn. Epa, palla de celaya. Le rompió la blusa, ¿eh? Le rompió la blusa, ¿eh? Vamos a ver de qué lado qué es lo que están viendo ellos. Es que lo que a mí me frustró bastante ahorita es de que no saber de dónde me estaban disparando. Y por ende, pues no sabes para dónde moverte. Tienes que apoyar, bebé. Tienes que apoyar. Apoya tu dúo. Ya lo tienen ahí. Táctica para abrir gente para... En su momento, pues, utilizarlo como escape. Ya soltaron un dron ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡Los tienen enfrente! ¡Los tienen enfrente! ¡Está disparando! ¡Aquí me la tumba! ¡Uy! Casi la tumba. Le tumbó parte de la placa, ¿eh? No le llegó a la carne, como dicen. Y lo peor es de que la zona va cerrando. Tenemos zonas cerrando. Están al borde. Tienen que recargar, pero si ya, porque los traen atrás. Ahorita ellos son presa. Te está pegando. Te tumbó. ¡Wow, wow, wow! ¡Te regresaste con ellos! Ya los traen atrás. Le están pisando literalmente los talones, ¿eh? Ya ahí tienen que pelear. La neta, tienen que pelear. Tienen que voltear a pelear. Tienen altura. Karo derribó a... ¡Uy! ¡Qué pasó! ¡El primer caído! Lo derribó Karo a Kirikou. Kirikou está neutralizado. Karo va a ir a revivirlo. ¡Error! ¡Fatal! ¡Error! ¡No lo revivas! Tomó la placa. Tienes que escapar. Tienes todavía zona. Y te queda un minuto de reanimación. ¡Uy! No, 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 no. Creo que tenemos ya... ¡Oh! Desapareció. Está aquí. Esto se los dejo a ustedes, señoras y señores. Tienen todo cubierto. ¿Cómo escapar si no tiene ya nada? ¿Cómo escapar? Vean, vean. Dejo. Derribada. ¡Dios! Fueron al full rush. Yo pienso que en esta batalla el error de Kirikou y de Evelynn, el error fue darles la espalda a sus contrincantes. Realmente no puedes pelear huyendo. No se puede pelear huyendo. Eso es una regla de oro. No puedes pelear huyendo. Tengan muchísimo cuidado. Yo siempre les aconsejo eso. Vamos a poner una expresión de... What the fuck is going on? Tomen aire, chicos. Tomen aire y nos vamos a la siguiente. Esa caro. Tremenda, de veras. Tremenda, eh. Violenta, eh. Andan ahí como que al nivel... Evelynn, Evelynn, este... Lynn y Karo tan tremendas, eh. Decían que las morras... Que el sexo débil y que la ching... No, qué chingados. Aquí se ve con este par que las mujeres también pegan y duro, eh. Macizo, macizo. Pegan macizo. ¿Qué pedo? Ahí me atoré. Pues aquí con esta imagen, con esta postal, con este vuelo aéreo, tenemos una vista del sangratorio, del sanitario, del sanatorio para todos ustedes. En vivo y en directo. Desde el mapa Isolate. Allá podemos ver al fondo nueva visión que próximamente será removido del mapa. De este lado también tenemos el otro puerto. Base de radar. Y por lo que vemos, al fondo ya tenemos la zona que está muy descuidada. Sí es. Vamos a ver qué nos depara, qué nos depara el destino en esta batalla, en una batalla más, en dúos dinámicos. Saludos para mi buen Manuel Camello que hace rato estuvo peleando. Que tuvieron ahí problemas técnicos. Pero al fin se logró. Se logró sacar el jale sanatorium en vivo y en directo desde el estadio sanatorio. Y vámonos. Vámonos Recio que en 5 segundos 4, 3, 2, 1, 0 damos al siguiente round, a la siguiente pelea. ¡Oh, sí señor! ¡Oh, sí señor! ¿Cómo andamos en Twitch? La gente de Twitch ya me arrepentí de decir eso no me voy a rapar. Es que debiste haberlo dicho, Jan, que siempre y cuando Giovanni sea el que dispare, el que haga las kills. Ojito ahí. Saludos para FlakyGamer. ¡Hasta la ciudad de Torreón, Coahuila! Que hoy nos cayó el chaguiscle. Por ahí ya se aventaron el equipo alfa. Ya se lanzó. El equipo de Kirikou. El equipo de Evelyn fueron los primeros en aventarse y van a estación de autobuses. Ustedes pueden estar viendo aquí donde van cayendo. Y el otro equipo pues no quedó. Cerca se fue a Mercado Libre dice la gente, dice la chaviza. Mercado Libre. Voy al Amazon, al Mercado Negro. Y vamos a ver aquí todo lo que tienen que lutear. Ya estoy hablando como los jugadores de fútbol en el estadio. Final. No, este no es final. Esta es la primera etapa del torneo duodinámico. Saludos para mi buen Juanuco que también se vio ausente no me contestó cuando se me quebró el iPad. Que gracias al técnico de allá de Gómez Palacio pues está funcionando. Salió Vara. Salió Vara. Fue el puro Toche así que nos salvamos. Pero si nos aplacamos y nos aguitamos un momento. Pero aquí andamos a la orden. Todavía aquí transmitiendo en vivo y seguimos. En el torneo duodinámico 2.0 segunda edición. Esperemos en este si llegar a la final. Recuerden que los finalistas tendrán su pase de batalla entonces van a van a estrenar vamos a decirlo de a gratis los ganadores para la quinta temporada. Puta que rica cola ¿no? Digo está fantasterástico. Vamos a a ver si puedo mandar en vivo ahorita. Y pues ahí los tienen. Dice si no te hubiera caído te hubiera comprado como cuatro ruletas con lo que costó la reparación. No eran cuatro ruletas eran dos y media. Igual y una mejora total de una ruleta de legendaria y una ruleta con desbloqueo total de mítica la neta. Pero pues ni modo así pasa. Vida de adultos gastos inesperados o gastos pendejos pero si eres feliz no es tan gasto tan pendejo entonces somos felices muy felices. que los quieren mucho saludos desde Aguascalientes vamos eh Kiri los TQM hay una disculpa que traemos este tifo idea puta que rica cola recuerde que lleven puntuación va un puntito arriba el equipo de Giovanni de caro ganando arriba marcador uno de tres uno de tres vamos a ver que tal se pone el cierre de esta de esta partida estos tíos ya ya vienen por mejora ya traen la mejora ahí la saborean y estos tíos aún no van por mejora eh yo creo que va a tener que ir a la mejora que está casi por el instituto por Pipeline Pipeline si pronuncié bien gringos de esa tos se murió mi perrito que tenía yo no ya me chequé ya fui a examen de la próstata y todo y de hecho fui dos veces porque yo sentí que el doctor no me checó bien como era táctil pues dije doctor chequele bien y al día siguiente regresé oiga chequele bien porque me dice que no me checó bien el día siguiente otra vez fui se ocupa que te chequen ahí la próstata entonces también no eches en saco roto el consejo eh vamos a ver cómo en qué parte del mapita uy andan en granja y los otros van para base de lanzamiento porque pues prácticamente van por su mejora son los únicos que les falta ah no es cierto ya la tienen ya la tienen la mejora entonces es cuestión de que ellos en el mapa visualicen al helicóptero helicóptero y me está picando un zancudo otra vez abajo las paturrias hijo de sus pinzas perras no lo veo no lo veo al wey pinche zancudo vamos en las instalaciones de de shield ya me anda picando otra vez el vato van en zona descuidada los otros tíos joder pero qué está pasando saludos a mi Vane hasta argentina Vanessa que ayer este participó con Michelle también Michelle muchas felicidades y saludes saludes hasta la ciudad de Nuevo León la ciudad de Monterrey Nuevo León si estás en Monterrey Nuevo León en Napodaca hasta el estado de Nuevo León porque el norte el norte está en Coahuila no sé el patrocinado del gobierno de la gente rayos el profe nos cuida cómo andamos con el mapa cómo andamos ahí se están dando un tiro con Groot yo soy Groot agusadillos agusadillos y pues bueno ya queda muy poquito para que ya cierre ya cayeron las cajas por favor mis amigos ya búsquense abrazos no balazos ya se la sabe ya se la sabe mi compa ya se la sabe pa qué hace tanto pedo es correcto fíjate es lo que me estoy fijando como ya encarrenado no les puse la munición infinita pero la próxima partida pues se las ponemos total la munición está desinfinitada para los dos y qué bueno que me haces la observación no me había fijado por estar acá roscándome las patas por el por el zancudo esa manejada esa manejada andamos mal de a madre te digo te digo estás nervioso Kirikou Mario estás nervioso a ver cómo le va mi compa qué le parece esa morra la que anda bailando sola me gusta pati bella viene 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 aquí cerramos este programa rayos rayos y más rayos ya se van a encontrar ya tardaron bastante nada más se andan paseando en el chopper ya vayan al full rush mis estimados al full rush papá directo y macizo uy 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 ay 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 vienen por más armas y alguien agarró un sniper medio y está lloviendo está lloviendo ahí ahí vemos las armas del Kiri ya cayó el chagüisle ya cayó el chagüisle los tienen aquí que va llegando uy 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 ay 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 a ver qué está pasando tienen altura nos vamos con los que tienen altura porque pues son los que van a tener más visión de los del tiro del disparo y hasta siento uy estaron ahí un no señor qué estás haciendo cómo se te ocurre cómo se no se te ocurre escapar neta que de pura suerte se salvan ese ese vehículo no aguanta nada necesitan bajarse necesitan ponerse de frente a lucharle no pueden pelear dándole la espalda señores no pueden pelear dándole la espalda bájense de ese vehículo por favor que se los van a tronar entiendan entiendan dios 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 esto está muy anunciado sabemos quién es el depredador y sabemos quién es la presa señores necesitan ponérseles de frente no van a ganarles dándole la espalda entiende 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 verga como dice el güey ese la filemona están replegando bastante replegando bastante ahora si los van a jalar para cómo se llama acá plataforma pues puede ser una estrategia en parte pero estos no sé cómo los tengan en vista ya lo tienes no se alejaron si se alejaron algo pasó aquí algo está pasando aquí se calman las aguas eh los dos tienen todos tienen placa al full sí se relajó todo ese rollo haciendo sus travesuras allá con el tanque demonios señorita venomas 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 yo siento pienso creo que estos van a andar no allá los tienen nada más Kirikou tiene el el snipeo che riflote compadre le arrastra hasta 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 el otro mapa esa madre eh uy va a cerrar zona ahí y saber que los tienen al otro lado eh sabiandas prendemos la luz eso perdona perdona estaba iluminado aquí vamos llegando en que no puse ni balas infinitas y esto se puso de nervios que cuadrado que cuadrado está híjole les está avisando acaso los tienen ahí de frente en frente más bien el detalle es que Karo y Gio si mal recuerdo Gio trae sniper diamante o sea si le mueven creo que está muy retirado de donde están están al otro lado prácticamente vamos a acercar un poquito más el mapa para que la gente se ubique estamos con el equipo alfa ahora vamos con el equipo beta y esos también nos andan buscando y aquí en el mapito vamos a estar viendo aquí arriba a la derecha obviamente el truco aquí es no dejarse de mover porque pues te madrugan de un sniperazo cualquier cosa puede pasar y acá Giovanni intenta subirse pero como que no puede le pesa la panza está pesado el mono ahí se despliega de ese lado se me hace que Karo ya tiene a alguien no vamos al mapa y estos salieron de Sakura se me hace que van a dar la vuelta irán a hacer eso de dar el rol rayos rayos señorita hoy hoy lo está tirando lo está tirando lo localiza muévete señor bríncale báilale ya ya va a tumbar a alguien uy se salvó el M21 cuidado es casi un arma de asalto esa madre ahí podemos ver que está allá va que va corriendo aquel piensa que es una trampa que se está yendo obviamente es un bonito en falso no Kirikun necesitas moverte te tiene te tiene no tienes que moverte totalmente está jugando a la feria de cepillín tírale al conejito ya se movió por allá Giovanni uy uy aquí está muy inclinada la balanza señores demasiado inclinada inclinada para un lado en lo que respecta a presa y cazador ya están poniéndose tantas armaduras que no sé yo creo que han gastado más armaduras que las balas que estos les han disparado se me hace que aquí aquí andamos cerrando ya todo uy que como dije son buenos con el sniper lo lo peor es de que estos tienen toda la la ventaja de tener las alturas y estos chavos no paran de correr es una muy mala estrategia yo mi consejo sería peleeles de frente ya huyeron demasiado no sé qué estrategia estén manejando realmente están ahí oh oh qué pasó hay muchos hay muchos eh caíste en la trampa en parte es una buena estrategia para escapar ahí aventó alguien perdón ellos uy 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 en la mera en la mera ventana ya los vieron otra vez es que estos andan como chapulines de una para otra y acá trata de rescatarla de quitarle la inhabilitación uy 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 ¿dónde están? ahí lo ven mi estimado tienes que tener oh ya les paró por fin el primer disparo que veo que le hace a Giovanni ya ven si se les pone de frente si se van a se tiene que tiene que recular como dicen dios mío dios mío uy siguen disparos allá buena 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 ve nomás ya la tiene lo va a tumbar lo va a tumbar lo tiene ahí se le fue se le fue tumbado derribado esto señores está a punto de terminar ya tiene la zona en contra ya no es necesario que lo derribe se acabó esto se acabó solo queda una Evelyn vamos a ver otra vez la misma historia Evelyn corriendo uy 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 señoras y señores tenemos ya definido esto por segundos muy difícil muy difícil la tiene difícil y vaya que caro va al full rush no le da chanza de nada ahí tenemos no se quedó un centímetro de morir la bala le pasó cerca del corazón vean vean como se le va cargando la vida eso es la vida no es la placa es la vida y ahí sacó psicosis sacó psicosis y cree que son ella que está corriendo otra vez ella lo sabe ella sabe que son psicosis que la ha usado varias veces ya no tiene oportunidad le van a cerrar no imagino como va a estar con los nervios tendrías que echar mil granadas para poder al menos escapar o escabullirte o bajar a uno que pierda tu uy 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 muy difícil complicado tienes a dos ya te cayó Giovanni Giovanni te va a disparar Caro te va a hacer se acabó esto muy difícil contra dos dos personas que se van al rush no andan con pequeñeces van directo a lo que van y a mi punto de vista a mi punto de vista es de que estos tíos se fueron demasiado a dar la espalda si ya fueron dos de tres ganaron pasaron a la siguiente etapa pero lo que voy a hacer ahorita es una entrevista vamos a ver cómo se entrevistan estos chicos a ver si si pueden venir tantito a la sala eso mero muchas gracias muchas gracias ¿dónde está quién me falta quién me falta espérame que se vengan el Kirikou se unió habla a los que combatieron ahorita por favor mi estimado Kirikou están en vivo todavía para cerrar la batalla del día de hoy yo tengo una observación que tengo que hacerte a ti a ti y a a Evelyn una observación muy muy importante cuéntamelo cuéntamelo no se pelea y me extraña de ti las batallas no se ganan huyendo y ustedes se la pasaron corriendo cada vez que venían se repitió la historia en el primer round te bajan a ti primero y Evelyn ¿qué es lo que sigue haciendo? correr o sea obviamente contra estos dos cabrones tienes que huir tienes que correr pero siempre se como que siempre se enfocaban sobre mí no sé qué onda ¿por qué crees que yo en mi partida le dije a esta nina vamos a usar el mismo el mismo skin para que no supieran quién es quién si te fijas si te fijas ¿por qué? porque si me llevaba mi skin se iban a ir contra mí bueno al menos no es como que me conozca como juego porque las primeras me bajó bien gacho eso sí me bajó horrible y ya después estuvo pues ya le agarré la movidita y sé cómo estuvo el rollo ¿qué tal? mi estimada Karo estamos en vivo todavía en línea nada más haciendo la entrevista y la reflexión ya vi que está saludando en Facebook ahí en los comentarios nada más que Giovanni no me acepta si le pueden mandar la invitación a Giovanni para porque este Giovanni ya ves que mucho habla mucho sombre de muchas palabras así es pero si estuvo buenísimo pero como te digo lo comenté en el live las batallas muchachos no se ganan de espaldas debieron haberlos enfrentado porque en una que tú le tiraste a Giovanni lo que hizo fue a recularse literalmente escapar irse porque le pegaste un sniperazo entonces ojo porque no termina aquí Evelyn no termina aquí Kirikou van al repechaje pero al repechaje van en un total de seis dúos entonces ahí viene ahí viene mi estimado Giovanni cuéntanos Giovanni qué pasó muchachos así pueden andar todos a la moda yo creo que me echaron un montón te echaron un montón obviamente obviamente Giovanni no Giovanni jamás Giovanni montoneaste montoneaste Giovanni yo no te montoneé sabes porque cómo te puedo justificar que no te montoneé a ver a ver cierto porque nada más maté a uno Karo se mató a tres eso sí y a la única a la que me maté yo fue Evelyn y fue la última muerte perrillos buena estrategia oye hubiera estado muy interesante Karo que se agarraba con Lin en un bueno no en un mano a mano pero que quedaran ellas dos o sea cabrón yo ahorita mis respetos para Lin que me escopeteó bien hermoso y según yo quise jugar así bien noble con la espada y para moverme no cabrón tuve que ser también escopepuerco con la onda esa sónica que es la que los espanta y fue la que prácticamente la mató ella misma me dijo en privado en whatsapp me dijo si no hubieras usado esa te hubiera matado y luego ¿por qué crees que en la usé? obviamente ¿y qué crees que no se prohibió? no fíjate que no fíjate que no no la prohibí porque realmente ni siquiera pensaba en usarla güey o sea si te fijas yo entré con ninja y normal aparte es una es una habilidad vamos como el fueguito el fueguito te mata el fueguito te daña y te da velocidad esto es algo parecido güey porque ya las clases las clases que prácticamente prácticamente se convierten en un ayudante es la de los perros y es la de la de expoliador güey fíjate cuando Manuel el expoliador si te la creería no es que sí porque por ejemplo te lo voy a poner así si tumban a un equipo tuyo y te mandan a los perritos pues se van a chingar al que ya está caído exactamente y en cambio porque también sí pero pues es que eso es circunstancial pero lo básico lo base la base de los perros es irte a corretear por ejemplo el dron el dron no te daña el dron el dron te neutraliza como el escudo te neutraliza o sea yo sí lo vi más de que de terceros que no te que no te que no te acaben de matar vamos por eso lo vi muy así ah güey pones el expoliador de volada si fuéramos escuadra otra cosa sería porque ahí sí somos un chingo pero bueno exactamente estuvo buenísimo ojalá que puedan disfrutar el live este estuvo muy inclinado o sea de volada se vio al principio el rush que traía caro o sea caro anduvo en modo despiadada no sé si le está yendo bien allá en su casa o no sé trae como un resentimiento muy fuerte sí güey anda modo modo tryhard yo quisiera agradecerle a mi compañera Evelyn por dar un buen juego lo intentamos Evelyn pero no acaba hicimos pero no se nos acaba el juego esto no acaba toda falta no digan ah ya no vamos a jugar no sigan practicando y en el caso de que saben que van a tener más gente peleando con más gente deben de saber qué habilidades utilizar o sea realmente así que echenle ojito y pues yo señores cierro el live y mañana a ver quiénes avientan el ruedo otra vez giovanni besos en el yoyopo así es mis estimados despido los dejo los dejo con esta con esta canasta que vamos a tirar ay güey hasta hablo como si estuviéramos en la NBA nos vemos chao esto fue ESPN en Call of Duty Mobile que tengan una linda noche buena noche buena pelea desde acá puedo ver tus mamadas desde acá ahorita estoy cansando de ver